Ya lo hacen pero Uff A ver Venga, uff A ver cuánto queda, a ver cuánto queda Voy a meterme a mi canal Queda poco, queda poco, queda poco My canal My canal 9991, esa es la cifra ahora mismo 9991 A ver Dios mío, Dios mío, Dios mío Voy a poner un tweet Y ahora voy leyendo los chats Getting here are pitches Uff Vale No, no os habéis perdido nada, no he hecho nada todavía Estamos aquí con el Countdown Cuenta atrás, sí, cuenta atrás De español, de los 100.000 subs Uff Voy a actualizar algo, estar actualizando todo el rato Quedan tres Quedan tres Quedan tres Oh Oh, Dios mío Madre mía Quedan tres Venga, en serio Es que cuando llegan los 100.000 Pueden pasar tres cosas Uno me puede dar un ataque al corazón Yo me voy a quedar al suelo Y pues La cabeza con Mi móvil O tres No sé Uff Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Venga, a ver Oh Dios Dios Venga, venga Sí, sí, ya sé que solo estoy aquí gimiendo Y diciendo Dios, Dios Oh, parece que estoy follando En vez de una De estar en una tweetcam Pero bueno Es que estoy tan nervioso Venga, me suscribo A ver, no hace falta que os suscribáis Ahora desde todas las cuentas A ver Voy a actualizar 100.028 No puede ser No puede ser 100.000 100.000 Tengo, 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 tengo 100.000 Suscriptores Tengo 100.000 Tengo, 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 tengo 100.000 Suscriptores Tengo 100.000 Tengo, 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 tengo 100.000 Tengo 100.000 Tengo 100.000 Madre No, no, no Ya Hola Cien mil Cien mil O sea, cien mil personas Cien mil A ver Pues ahora Es incómodo, ahora no sé qué hacer No, no Dislike, dislike Dislike Dios mío Voy a poner música de fondo Que ahora viene bien Y ahora os cuento cositas Ahora os cuento cositas De De mi vida Joder Estoy temblando, eh, mira Mira como tiemblo Bangarang Voy a poner Voy a poner un poco de De un man más Que me relaja No sé cómo me relaja eso, pero Uy, madre mía Hola Hola, qué tal Ahí Bueno, pues venga Vamos a empezar con la TweetCamp En serio ya A ver Bueno, pues os voy a contar Para los cien mil Tengo pensado en muchas cosas Para celebrarlo Y Va a empezar el viernes Seguramente Uff Espera, estoy nervioso Necesito agua Tengo mi botella Me parece un consolador Pues eso El viernes voy a intentar Hacer dos streamings No, uno, dos Y a lo mejor me la juego Y hago Cinco, no Dos Voy a hacer dos streamings Y Uno será Como ahora TweetCamp Pero para Lo voy a hacer en Youtube ¿Vale? Y ahí se va a quedar guardado Y todo el rollo Y lo podrán ver TweetCamp